Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Algo que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? La leyenda viva, los trovadores calapeños De Clemente Zabaleta Cuantas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo era falsedad Algo que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? ¿Cómo me ha dolido tu traición?